¿Qué es lo que se puede hacer? Los municipales tienen que reenfocarse. ¿Reenfocarse a qué? A lo que le toca al municipio, que es la atención de las urgencias en la vía pública. El resto del trabajo tiene que ser realizado por las dependencias del gobierno estatal y federal que les corresponde esa responsabilidad. Me encantaría ser equipo con ustedes para defender a los servidores públicos, para que los servidores públicos defiendan que el próximo gobierno municipal de Guadalajara trabajará de la mano con ustedes, conscientes de que son ustedes, al final de cuentas, los que nos permiten lograr los resultados que habrán de aprobar al próximo gobierno. Muchas gracias por recibirme y que tengan gusto.